El próximo 27 de septiembre se celebrará el Día Mundial del Turismo, el cual fue declarado por la Organización Mundial del Turismo con el propósito de concientizar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo, además de la contribución del sector para lograr los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. En este marco, la Secretaría de Turismo del Estado anunció que se estarán llevando a cabo diversas actividades académicas y recreativas para conmemorar el Día Mundial del Turismo, mismas que se llevarán a cabo en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín a partir de las 10 horas y hasta las 19 horas. Entre las actividades se alistan una serie de conferencias magistrales con temas relacionados al turismo, tales como la ponencia Travel Tech Big Bang del Meta Humano, impartida por Jerry Mendoza, experto en transformación digital, innovación, tendencias, tecnología y creatividad digital, además de ser fundador de la plataforma TRIP. También se impartirá la conferencia Reinventa el Turismo Enamórate de México, así como la participación de la Wedding Planner, Carla Avendaño, quien ofrecerá la conferencia Querétaro Destino de Romance. De igual manera, se contará con la presencia de Fernando Olivera Rocha, ex subsecretario de Turismo Federal y el exsecretario de Turismo de Guanajuato y Tamaulipas, entre otros. En el lugar se podrá apreciar una exposición con lo mejor de las artesanías, la gastronomía y los atractivos turísticos de los pueblos mágicos de Querétaro, así como las experiencias turísticas con las operadoras locales. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.